¡Ay, mi amor! ¡Entra a la casa! ¡Estás empapado! ¡Me encanta la lluvia, mami! ¡Salté en todos los charcos! ¡Tengo frío! Tenemos que quitarte la ropa mojada y ponerte algo seco. ¡Oh, esto es bueno! ¡No tienes fiebre! Siento algo muy extraño en la garganta. ¡Me duele aquí! Podemos darte algo de medicamento para que te calme el dolor. Pero no quiero. No me gusta la medicina. ¡Pruébala! Sabe rico como a uva. Caillou, con esto te dolerá menos la garganta. Por favor, hijo. ¡Oh, me duele, mami! Caillou no quería tomar la medicina, pero tampoco quería que le doliera la garganta. ¡Listo! No estuvo mal, ¿verdad? Ahora quiero que vayas directo a la cama e intentes descansar. A la mañana siguiente, no solo seguía doliéndole la garganta a Caillou, sino que también descubrió que no podía hablar. ¡Mami! Caillou, es hora de levantarse. ¡Mami! ¡Duele! ¡Ah! ¡Oh, oh! Parece que tienes una rana en la garganta, hijo. ¡Ah! No es una rana de verdad, pero parece que lo es. No estás caliente, pero creo que ese dolor de garganta se convirtió en laringitis. Hasta que recuperes la voz, no quiero que intentes hablar, ¿de acuerdo? Hay que dejar que se recupere tu garganta. Mientras tanto, baja a desayunar, ¿está bien? Caillou, ¿qué quieres desayunar hoy? Puedes comer lo que quieras. ¿Quieres unos pastelillos? ¿Pan francés? ¿Un plato de cereal? No sabía cómo decirle a papá que quería algo caliente que no le lastimara la garganta. ¡Ya sé! Vamos a jugar mímica para averiguar qué quieres desayunar, ¿sí? Intenta mostrarme qué quieres. ¡Jugar! ¡Jugar! ¡Sí! Refrigerador. Está en el refrigerador, ¿no? ¡Huevos! ¡Estás rompiendo un huevo! ¡Estás batiendo los huevos! ¿Quieres huevos revueltos? ¡Huevos! ¡También yo! Empezaré a cocinar. Caillou pasó el resto del día jugando mímica para no hablar. Despertó a la mañana siguiente sintiéndose mucho mejor. Ya no le dolía la garganta. ¡Gilbert! ¡Gilbert! Buenos días, amor. ¿Cómo sientes la garganta? ¡Mami! ¡Ya puedo hablar otra vez! ¡Eso es excelente! Supongo que ya se fue la rana que tenías en la garganta. ¡Ribbit! ¡Ribbit! ¡Ja, ja, 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 ja! Hoy presentamos... ¡Caillou el Grande! Era cumpleaños de Lio y todo el mundo estaba muy feliz. Un mago estaba a punto de hacer trucos de magia solo para ellos. ¡Yo soy el mago Bravo el Grande! Pongan mucha atención porque voy a hacer que aparezca un conejo en mi sombrero. Pero antes tengo que decir las palabras mágicas. ¡Abracadabra! ¡Alacazú! ¡Bravo! ¡Un conejo! Caillou estaba asombrado. Quería ver si el conejo era real. ¿No acaricio? Sí, claro que sí. ¿Puedo, mago? ¿Yo también? Ahora, en mi siguiente truco, haré que el conejo desaparezca usando mi capa ultra mágica especial. Cuando cuente hasta tres. ¡Uno, dos, tres! Caillou no podía creer lo que veía. El conejo estaba enfrente de ellos y después desapareció. ¡Tarán! ¡Guau! ¡Guau! Encantaba ver trucos de magia. Niños, presten mucha atención. Focus, focus, uno, dos. ¡Bellas bufandas, bellas bufandas sean una! ¡Dime cómo hacerlo! Un mago jamás revela el secreto de sus trucos. Pero puedes hacer este, Caillou. Ahora, no pierdan de vista la moneda. ¿En qué mano tengo la moneda? ¡Estaba en tu oreja desde el principio! Por ser un niño bien portado, puedes quedarte con mi moneda mágica. ¡Gracias! ¡Hasta pronto, Clematín! ¡Adiós! Yo quiero ser un mago igual que Bravo. ¿En cuál? ¡En esa! ¡No eres un mago, Caillou! Caillou estaba desilusionado. De verdad quería ser un mago. Y Bravo dijo que era una moneda mágica. No entendía por qué no había funcionado. ¡Hola, niños! ¡Feliz cumpleaños, Leo! ¿Estás listo, Caillou? ¡Adiós, Caillou! ¡Adiós! ¡Clu! ¡Clu! ¡No, Rosie! ¡Es mío! No, deja que Rosie juegue con el camión. Caillou estaba de mal humor porque su moneda mágica no funcionaba y porque Leo le había dicho que no era un mago. ¿Te divertiste en la fiesta de Leo? Me dijeron que hubo un mago. Eso debió ser divertido. Él me dio su moneda mágica. Yo también quiero ser un mago. Bueno, necesitas practicar para ser un mago. Déjame ver esa moneda. ¡No funciona! Seguro papá sabe cómo hacerla funcionar. ¿Por qué no le dices que te ayude? ¡Papá! Aquí estoy, Caillou. Papá, mi moneda mágica no funciona y quiero ser un mago. ¿En serio? Veamos. ¿Dijiste las palabras mágicas? Bueno, fue por eso que no funcionó. Todos los magos necesitan palabras mágicas. ¿Se te ocurre algo? ¿Alakazú? ¡Perfecto! Ahora intenta el truco conmigo. Está en esta. ¡Alakazú! ¡Tarán! Nuestro amigo se sentía como un verdadero mago. Quería hacer más magia. Ahora eres Caillou el Grande. Toma, ¿por qué no te pones esto? Los grandes magos usan capas mágicas. Para mi siguiente truco, necesito un ayudante. ¡Gilbert! ¡Rosy, mira! Voy a hacer que Gilbert desaparezca con mi capa mágica. Contaré hasta tres. Uno, dos... ¡Gilbert, cantito Gilbert! ¡Tres! ¡Tarán! ¡Ya desapareció! ¡Soy Caillou el Grande! Hice que Gilbert desapareciera. ¿Cómo hago que regrese? Bueno, ¿qué hacen los magos cuando quieren que algo aparezca? ¡Ya sé! ¡Alakazú! ¡Gilbert! Hizo que Gilbert volviera a aparecer con su palabra mágica. Le encantaba ser un mago y quería hacer más trucos. ¡Ven, Rosie! ¡Quiero mostrarte otro truco! ¡Mira! ¡Esta moneda es mágica! ¡Un mago me la obsequió! ¿En qué mano está la moneda? ¿Moneda, Manu? ¡No te muevas! ¡Tarán! ¡La moneda estaba en tu oreja! ¿Cómo está mi mago favorito? ¿Quieren ver mis trucos de magia? Suena muy divertido. ¡Oigan, espérenme! A Caillou le fascinaba hacer trucos de magia para su familia. Se sentía muy orgulloso. Incluso inventó algunos trucos. ¡Miren cómo saco un conejo de mi sombrero! ¡Hala, Caillou! ¡Tarán! ¡Guau, Caillou! ¿Cómo hiciste eso? ¡Soy Caillou el Grande! Hoy presentamos las marionetas. ¡Ahora tenemos un río! ¡Podemos hacer muchos, muchos ríos! ¡Caillou! ¿Leo? Tienes que prepararte, Leo. Tus padres vendrán a recogerte. Pero es que estamos jugando. Estamos haciendo unos ríos, mamá. Lo sé, pero es hora de irnos con tu abuela. Pero yo quiero quedarme aquí a jugar con Leo. Lo siento, hijo. Pero de verdad tenemos que irnos. Tengo que llevar a Rosie al doctor a que la revisen y tú te quedarás con tu abuela. Caillou estaba muy triste porque no podía quedarse a jugar en el jardín con Leo. ¡Hola, Caillou! ¡Hola, abuela! Él deseaba haberse quedado a jugar con Leo. ¿Te gustaría pintar y jugar en el jardín? ¿Estás triste por algo, Caillou? Yo quería quedarme en mi casa a jugar con Leo. ¿Te gusta mucho jugar con Leo, verdad? Él es mi amigo. Claro, pero ¿hay algo más que quieras hacer? Ya sé. Ayer fui a la biblioteca y pedí prestado un libro. Podríamos leerlo juntos. Está bien. Al principio, Caillou no estaba interesado en el libro. No era tan divertido como jugar con Leo en el jardín. Pero Caillou pronto descubrió que el libro era muy interesante. Él y su abuela leyeron el libro sobre el festival de los payasos. Caillou disfrutó tanto el libro que olvidó su deseo de jugar con Leo. Me gustó mucho la fiesta de los payasos, abuela. ¿En serio? ¿Por qué no hacemos nuestra propia fiesta de payasos aquí mismo? ¿Y de dónde sacaremos a los payasos? Haremos marionetas de payasos. A Caillou le gustaba mucho hacer cosas con la abuela. Hola, ¿qué tal, abuelita? Primero le untó pegamento a una bolsa para pegar el cabello anaranjado del payaso. Y poco a poco le surgieron más ideas. Ahora voy a pintarle motas verdes a este payaso. Y al otro payaso voy a pintarle motas rojas. Y mientras Caillou se encargaba de los payasos, la abuela se encargó de construir el teatro para las marionetas. Y empezó a cortar una gran caja de cartón. ¡Esto es divertido! Podemos hacer la marioneta de un perro también. ¡Hola, querida abuela! ¡Mi nombre es el payaso Piketín! ¡Wow! 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 ¡Abuela! ¡Caillou! ¡Ya llegamos! ¡Hola! ¡Yo soy el payaso Piketín! ¡Y no encuentro a mi perrito! ¿Alguien ha visto a mi perrito? ¡Ven aquí, perrito! ¡Perrito, perrito! ¡Perrito! ¡Qué bonito! ¡Bravo! ¡Ay, qué lindo! ¡Oh, sí! Mañana podrás estar todo el día con Leo, Caillou. ¡Sí! ¡Jugaremos con las marionetas de payaso! Hoy presentamos Leer es Bueno. Caillou se divertía tocando su tambor y haciendo todo el ruido que podía. ¡Caillou! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡La, la, 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 la! ¡Pam, pam, 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 pam! Estaba haciendo tanto ruido que no escuchó a su mamá pidiéndole que guardara silencio. ¡Hijo! ¡Ven aquí, por favor! ¡Hola, mami! Estoy jugando con mi tambor. Sí, ya me di cuenta, pero ahora estoy leyendo y no me puedo concentrar si no guarda silencio. ¿Qué estás leyendo? Es un libro muy bueno. Le encantaba que su mamá le leyera. ¿Lo podrías leer para mí? Bueno, este es un libro para adultos y estoy segura de que no te interesará mucho. Pero estoy leyendo la última página y si me esperas un momento podremos leer juntos unos libros, ¿está bien? Caillou no quería ver sus libros. Él quería que su mamá le leyera un cuento nuevo. ¿Ya terminaste de leer? ¿Listo? Ya terminé. ¿Ya elegiste los libros? Quiero un cuento nuevo, mamá. Pues conozco el lugar perfecto donde podrás encontrar todo tipo de historias nuevas. La biblioteca. ¿Mami, podemos ir? ¡Claro! Hoy tengo que devolver este libro. Por eso me apresuré a terminarlo. Estaba muy contento porque iba a ir a la biblioteca con su mamá. ¡Rápido, mami! Yo también quiero leer un libro. ¡Shh! Silencio, Caillou. Debes guardar silencio en la biblioteca. Caillou ya había visitado una biblioteca, pero había olvidado que debía permanecer en completo silencio. Hay muchas personas que vienen aquí a leer o trabajar. Tenemos que guardar silencio para no distraerlos. Está bien. ¿Ya puedo elegir un libro? Él sabía que había otro piso en donde encontraría muchos libros con dibujos y estaba desesperado por llegar ahí. Yo sé dónde están los libros que me gustan. Pues llévame a verlos. Conoces muy bien el camino, hijito. Caillou disfrutaba mucho ver los libros llenos de color. Había tantos que le era muy difícil elegir uno solo. ¡Hola, Caillou! ¡Qué grata sorpresa! Mira, Caillou. Es la mamá de Clementín. No sabía que trabajabas aquí. Soy voluntaria del Salón de Cuentos. De hecho, está a punto de empezar. ¿Te gustaría sentarte con nosotros? ¿Puedo, mami? Pues claro que puedes, hijo. Mientras tanto, iré a buscar un buen libro. Regreso en un momento. ¿Me ayudarías a elegir el cuento de hoy? ¿Podemos leer este? Braulio, el oso vergonzoso. Es una muy buena elección. La mamá de Clementín primero leyó el cuento de Braulio, el oso vergonzoso. Luego leyó otra historia. Y después otra. Todas eran nuevas para Caillou y le encantaba escucharlas. Y colorín colorado. ¿Les gustaron los cuentos de hoy? ¡Sí! Veo que los cuentos tuvieron mucho éxito. Braulio es un oso muy gracioso, mami. ¿Puedes contármelo todo camino a casa, sí? Yo no me quiero ir. Quiero quedarme a ver más libros. ¿Quieres llevarte estos libros a casa, Caillou? Cuando los devuelvas, podrás llevarte otros que no hayas leído. ¿Está bien? De acuerdo. Debes cuidarlos para que cuando los devuelvas, otros niños puedan leerlos. ¡Papi, mira! Tengo libros nuevos. Y también tu propia tarjeta de la biblioteca. Valentina, la mamá de Clementín es voluntaria en la biblioteca y nos leyó el cuento de Braulio, el oso vergonzoso. Parece que fue muy divertido. ¿Lo puedes leer para mí? ¡Claro que sí! En los días siguientes, Caillou leyó los dos libros una y otra vez con mamá y papá. Y también con Rosie. De hecho, los leyó tan seguido que olvidó que solo eran prestados y que había una fecha para devolverlos a la biblioteca. ¡Caillou! ¡Rápido! ¡Vamos a la biblioteca! ¡Claro, mami! No olvides traer los libros que te prestaron. Caillou accidentalmente había coloreado uno de los libros que le pertenecía a la biblioteca. No fue su intención hacerlo, pero ahora tenía miedo de devolverlos. Te esperaré aquí después de que lean los cuentos, hijo. Está bien, mami. ¡Hola! Sabía que volverías pronto. ¿Vienes a devolver los libros que te prestaron? Tenía miedo de que la mamá de Clementín se molestara cuando viera la pasta del libro pintada con crayón. ¿Nos puedo conservar? ¿No preferirías llevarte unos libros nuevos? Te diré algo. Si los devuelves, puedes llevarte este nuevo de los diez cerditos. Hoy lo vamos a leer en el salón de cuentos. ¿Esto lo hiciste tú, Caillou? Lo siento mucho. De veras no quise hacerlo. ¡Perdón! No llores. Tienes remedio. ¿No estás enfadada conmigo? No. Estos libros tienen una cubierta plástica y es fácil de limpiar. Mira, además, fue un accidente, ¿verdad? ¡Ya está limpio! Apuesto a que eres hábil con los crayones. ¿Te gustaría pintar algo para colgar en el muro de la biblioteca? Intentaré pintar a Braulio el oso ahora. ¡Mami! Valentina nos contó una historia sobre diez lindos cerditos. El cuento debió ser muy divertido. Y la mamá de Clementín puso el dibujo de mi oso en el muro. Es muy bonito, cielo. Vamos al mostrador para que nos presten los libros. Yo quiero hacerlo solo. Estaba feliz de poder llevar a su casa un libro nuevo y esta vez será extra cuidadoso con él. Adiós, Kaiju. Nos veremos pronto. ¡Adiós! Hoy presentamos Mamá por un día. Tengo que ir a una junta de negocios y no regresaré a casa hasta muy tarde. ¿Crees que podrás ayudar a papá mientras estoy fuera? ¡Claro, mami! ¡No, papi! ¿Qué pasa, Kaiju? Mami jamás le pone queso a los macarrones de Rosie. A ella no le gusta. ¡Papá, mamá siempre le pone un poco de agua al jugo de manzana de Rosie! ¡Vaya! ¿Lo olvidé? Tienes toda la razón, hijo. ¿Qué haría sin tu ayuda? ¿Qué hay de Gilbert? ¿A él qué le doy, hijo? ¡Ponle agua fresca y comida! ¡Ocho, nueve, diez! ¡Aunque no estén listas, aquí voy! ¡Te encontré! Kaiju recordó que cuando él se golpeaba, Mami lo besaba y esto lo hacía sentirse mejor. Haré que te sientas mejor, Rosie. ¡Yo soy el papá y tú eres la bebé, Rosie! Se divertía mucho jugando con Rosie, pero ella empezó a cansarse. Creo que alguien está listo para una siesta. ¡Espera, papá! Estaba aburrido. Quería jugar con Rosie, pero sabía que no debía hacer ruido cuando ella dormía su siesta. ¡Chu! ¡Chu! Caillou, ¿despertaste a Rosie a propósito? Ve a jugar a tu habitación hasta que la cena esté lista, ¿de acuerdo? Rosie, tienes que comer todo lo que hay en tu plato si quieres postre. Mira, Caillou terminó todo. Rosie, mira aquí. Esto es un avión. Abran pista para el avión. Me gustaría saber qué hace mamá para que Rosie se esté quieta. ¡Yo sé! Eres una bebita cansada, Rosie. Tienes que dormir. Papi, olvidaste leernos un cuento. Bueno, ¿por qué mejor no le lees tú, Caillou? Está bien. Mira. Hace mucho tiempo, en un reino muy, muy lejano... Caillou, Rosie, ¿qué hacen despiertos? ¡Shh! Se durmió papá. Hoy presentamos... Caillou juega béisbol. Debe aprovechar esa oportunidad. Pero es que está fuera de la base. Papá, ¿qué es una base? La base es lo que tiene que tocar el bateador después de que golpea la pelota. Debe tocar el mayor número de bases que pueda antes de que la pelota lo alcance. ¿No entendía muy bien la explicación de su papá? ¡Sí! ¡Bravo! ¡Qué bien! ¡Qué juego, hijo! ¡Qué bien! ¡Yupi! Yo quiero jugar béisbol, papá. Aquí están los guantes. Gracias, Caillou. Pero aquí está el guante de béisbol. Este es el guante que me dio tu abuelo cuando era niño. Y ahora yo te lo doy a ti. ¡Caracoles! ¡Gracias, papi! Oye, te lanzaré la pelota para que pruebes el guante. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! Por eso mami no me deja lanzar pelotas en la casa, papi. Tienes razón, Caillou. Estaba listo para aprender a jugar béisbol. Muy bien, muchacho. El primer paso para jugar béisbol es aprender a atrapar. ¡Está bien! ¡Así se hace! ¡Eso es! ¡Es tu turno, hijo! Lanzar y atrapar la pelota no era tan fácil como parecía. No te preocupes. Para la próxima, intenta atraparla con las dos manos. Eso hacen los principiantes. ¿Alguien busca esto? ¡Hola! Estoy jugando béisbol, señor Hinko. ¡Béisbol! Mi deporte favorito. Yo era un jugador muy bueno cuando era niño. Toma, Caillou. ¡Cáchala! Creo que este guante está roto o tiene algo. Tienes que practicar mucho para aprender a atrapar la pelota. Ven, te mostraré cómo sostener el guante. ¡No quiero! Creía que todo el mundo sabía jugar béisbol. Todo el mundo, excepto él. ¿Sabes? Las primeras veces que jugué no sabía cómo atrapar la pelota. Él tiene razón. Cuando tu papá estaba aprendiendo a jugar, rompió muchas ventanas de la casa. Pero con un poco de práctica mejoró y nos divertíamos mucho jugando. ¿De verdad? Seguro. Ten, atrápala. ¡Odio el béisbol! ¿Por qué no descansamos un poco y vamos al parque, Caillou? ¡Guau! ¡Lánzamela, Caillou! ¡Vamos, inténtalo! ¡Así se hace, Caillou! Estaba muy contento porque la habían lanzado bien. Te sirvió mucho practicar esta mañana. Nosotros practicamos todos los días. Si sigues practicando, tal vez puedas jugar con nosotros muy pronto. Papi, ¿podrías enseñarme cómo sostener el guante? Lleva un poco de tiempo acostumbrarse a atrapar la pelota con el guante. Intenta hacer esto varias veces. Con el tiempo podrás atrapar la pelota con el guante casi siempre. Aún le era muy difícil atrapar la pelota. Pero Caillou se estaba divirtiendo. ¡Ya dame la pelota, Gilbert! ¡Atrápala, Gilbert! ¡Lo siento, papi! No te preocupes. Toma, cáchala. ¡La atrapé! ¡La atrapé! ¡Ya puedo jugar béisbol! Ya casi. Ahora tienes que aprender a batear. Nadie le dijo que aún tenía que aprender. Espera, déjame ayudarte. Si sujetas el bat de esta forma, la pelota llegará más lejos. Y lo harás mejor si te paras así. Ahora mantén la mirada en la pelota. Caillou solo quería golpear la pelota. ¿Cuándo puedo golpearla, papi? Ahora. ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Corre a primera base, Caillou! ¡Corre! ¡Oye, hacia el otro lado! ¡Caillou! ¡Corre! ¡Genial! Me gusta mucho batear. A mí también. Tú batearás primero, Sarita. Caillou no podía creer lo lejos que Sara había lanzado la pelota. Yo no puedo hacer eso. Ni eso. Aún no, pero lo harás algún día si sigues practicando. Pero yo quiero jugar un juego hoy. Muy bien. Lo haremos. ¡Ah! ¡Eso! ¡Qué bien! ¡Ese es mi bien! ¡Corre a primera base, Caillou! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hiciste una carrera! ¡Me encanta jugar a esto, papá! A mí también, Caillou. De tal padre, tal hijo. Hoy les ofrecemos las tiras cómicas. ¿Ya está aquí? ¿Ya está aquí? Yo creo que sí. ¿Por qué no vas a ver qué pasa, Caillou? ¡Claro! Todos los sábados por la mañana, Caillou y su papá disfrutaban leyendo el periódico juntos. A Caillou le gustaban las tiras cómicas y le gustaba inventar historias. ¡Ay, no! ¡Mamá! ¡Papá, ayúdenme! ¿Qué pasa, hijo? ¡Qué desastre! Rápido, hay que levantarlo antes de que el viento se lo lleve. ¡Aquí está! ¡Bien hecho, Caillou! ¡Mira, otra! ¡Oye! ¡Ahí están mis tiras cómicas! ¡No, Gilbert! ¡Papá, mira lo que hizo Gilbert! Con un poco de cinta adhesiva, quedará como nueva. ¿Por qué no vas con papá mientras Rosie y yo recogemos el resto del periódico? ¡De acuerdo! Iré por la cinta. Se alegró cuando supo que sus tiras cómicas tenían remedio y quería hacerlo él solo. ¿Ves? Tienes que colocarla así. Toma, ahora termina tú. ¡Está bien! ¡Se me pegó! Ya está. Inténtalo de nuevo. ¡Yo logré! ¿Listo para nuestra lectura sabatina? ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Papá, mira lo que hizo! Ahora no puedo ver los dibujos. ¿Por qué no cuelgas la hoja para que se seque? ¿Como si fuera ropa? ¡Ja, ja, ja! ¡La colgaré! Más tarde, Caillou y su papá revisaron si la hoja de periódico ya se había secado. Listo. Ya está completamente seca. Ya puedo ver los dibujos de nuevo. Más vale que no las sueltes. Tenemos visitas. ¡No, Gilbert! ¡Vete de aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te gustan las tiras cómicas, Caillou? ¡Ja, ja, ja! ¡Hay un gato muy gracioso! ¡Mmm! ¿Igual a Gilbert? ¡Ja, ja, ja! Creo que alguien quiere tomar una siesta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A Gilbert también le gustan las tiras cómicas! ¡Ja, ja, ja, ja! Estaba tan contento ahora que podía leer sus tiras cómicas que ya no estaba enfadado con Gilbert. ¡Ja, ja, ja! Hoy presentamos El Escondite. ¿Puedo jugar? Y entonces aquí viene la grúa. ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Deja eso ahí! ¡Es mío! ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Shh! ¡Rosie! ¡Está bien! ¡Tómalo! Caillou no quería que Rosie jugara con sus juguetes, pero sabía que no debía hacerla llorar. Algo de harina, huevos, leche y azúcar. Después voy a mezclarlo todo junto. Harina, huevos, leche y azúcar. Después voy a mezclarlo todo junto. ¡Papá! ¡Ah, hola, Caillou! ¡Rosie está tomando todos mis juguetes! Bueno, es más pequeña que tú, así que a veces no entiende. Debes compartir con ella. ¡Oh! Estaba molesto porque siempre tenía que compartir con su hermana menor. ¿Por qué no vas a jugar con Rosie? Y después los dos pueden bajar para ver la sorpresa especial que estoy haciendo. ¿Sorpresa especial dijiste? Así es. Mira esto. ¡Soy un chef! ¿Necesitas ayuda? No, gracias. Va a ser una sorpresa. ¡Vaya que es una sorpresa! Debe haber algo que puedan jugar juntos. Estaba enfadado porque su papá no le hacía caso. No quería jugar con su hermana menor. ¿Qué pasa, mi amor? Papá dice que tengo que jugar con Rosie. Eso no es tan malo, ¿sí? Pero no quiero jugar con ella. Rosie es tu hermana menor, hijo. No es mucho pedir que juegues con ella. Por favor. A Caillou no le parecía justo. Al parecer nadie entendía que lo único que quería era jugar solo. A Caillou se le ocurrió que podía pensar en algo para que Rosie se divirtiera. Y de esa manera lo dejaría en paz. ¡Caillou! Voy a hacer una casa para ti, Rosie. ¡Sí! Puedes jugar adentro. ¡Oh! ¡Oh! ¿Estás lista, Rosie? Ven a jugar a tu casa. ¿Rosie? ¿Acaso te estás escondiendo? ¡Oh! ¡Estás jugando al escondite! ¡Gilbert! ¡Gilbert! ¿Dónde está Rosie? ¡Ella no está aquí! Imaginó que Rosie estaba jugando al escondite con él. Así que decidió seguir buscándola. Harina, huevos, leche y azúcar. Después lo mezclo todo junto. Harina, huevos, leche y azúcar. Después lo mezclo todo junto. ¿Encontraste algo para jugar con Rosie? Estamos jugando al escondite. Te daré una pista. Estuvo aquí, pero se acaba de ir por allá. ¿Has visto a Rosie, mamá? ¡Rosie! Rosie estuvo aquí, pero se fue. A Caillou le fascinaba jugar al escondite. Pero esta era la primera vez que Rosie se escondía tan bien. Empezaba a despertarse un poco con el juego. Papá, ya busqué por todas partes y no puedo encontrar a Rosie. ¿Ya buscaste en todas partes? Ajá. ¿Sigues buscando a Rosie? ¡Yup! Encontró un buen escondite, ¿no es así? Busquémosla todos. ¿Ya buscaste aquí? Te encontramos, Rosie. Rosie tampoco estaba ahí, pero Caillou se divertía mucho buscando a Rosie con su papá y con su mamá. ¡Rosie! ¡Sal de donde quiera que estés! ¡Rosie! ¿Dónde estás? ¿Rosie? ¿Dónde estás? ¡Danos una pista! ¿Ven? Hice una casa especialmente para Rosie. Veo que a Rosie le gustó la casa que le hiciste. ¿Puedo jugar en la casa contigo? ¡Sí! ¡Sí! Deberían jugar al escondite más a menudo. ¿Ahora me puedo esconder? Creo que a tu hermana menor le será más difícil encontrarte. Nosotros nos esconderemos abajo y ustedes nos buscarán. ¡Oh, no! Casi olvido mi sorpresa. ¡Venga, niños! ¡Vamos a ver cuál es la sorpresa de papá! Luego jugaremos al escondite. ¿Listos para mi sorpresa? ¡Galletas de jengibre! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Sí! Ahora ustedes tienen que esconderse. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Caillou había encontrado un juego que podía jugar con Rosie, pero era mucho más divertido poder jugarlo con papá y mamá. Hoy presentamos las nubes de Caillou. Caillou iba a hacer un día de campo en el parque con mamá y Rosie. Estaba ansioso por volar su cometa. ¡Ah! Este es un buen lugar. ¿Por qué no hacemos aquí nuestro día de campo? ¡Sí, claro! ¡Sí! Yo ya quiero volar mi cometa. Está bien, pero solo unos minutos. Pronto comeremos. ¿Por qué no vuela, mamá? Primero tienes que asegurarte de que tengas suficiente cuerda. ¿Listo? ¿Suficiente? Da unos pasos hacia atrás. ¡Suéltala, mami! Intenta correr un poco. ¿En sus marcas? ¿Listo? ¡Fuera! ¡Ay, no! Estaba decepcionado porque su cometa no funcionaba. Mi cometa no sirve. No parece estar rota. El problema es que no hay viento y una cometa necesita viento para volar en el cielo. Pero yo quiero volar mi cometa ahora. Bueno, si esperamos un poco, tal vez sople el viento. ¿Quién tiene hambre? ¡Ah! Caillou estaba muy aburrido. Quisiera que hubiera mucho viento. Una manera de saber si va a soplar el viento es ver a las nubes. ¿Ves lo quietas que están? ¡Mamá, mira! ¡Hay un dinosaurio en el cielo! ¡Oh, no! ¡Viene hacia nosotros! ¡Miren eso! ¡Esa nube parece una gran bola de helado! Voy a comer un poco. ¡Miren! Caillou se divertía tanto con las nubes que olvidó por completo la cometa. ¡Ahí hay! ¡Un árbol gigante! ¡Miren! ¡Ahí hay un tren! ¡Chu-chu! ¡Alcánzalo, Rosie! ¡Chu-chu! ¡Mami, púcame a mí también! ¡Quiero tocar el cielo! ¡Parece que las nubes están tomando un baño de burbujas! ¡Parece que empieza a soplar el viento! ¡Ven! ¡Miren el cielo! ¡Las nubes se están moviendo! ¡Adiós, nubes! ¡Adiós! Caillou, este es el momento perfecto para que vueles... ¡Mi cometa! ¿Y en dónde está mi cometa? ¡Oye! ¡Ven aquí! ¡Detengo! ¡Mira, mami! ¡Mami! Deja que la cometa vuele con el viento. Si lo hacemos con calma, sé que funcionará. ¿Listo ya? ¡Mira! ¡Está volando! ¡Quiero que toque las nubes ahora mismo! Hoy presentamos... ¡Caillou hace el aseo! ¡Hola, pajarito! Caillou estaba muy emocionado. Ya había visto al cardenal, pero esta mañana vio algo muy especial. El nido de un pájaro. ¡Y un huevo! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Vi el nido de un ave! ¿En serio? ¡Ven a verlo! Dame un segundo, Caillou. Ahora tenemos algo importante que hacer. Es el momento de hacer la limpieza y tenemos que limpiar la casa de arriba a abajo. ¿Puedo ayudar? Quería ayudar a mamá y a papá y empezó a trabajar de inmediato. ¡Hola, abuelo! ¡Hola, Caillou! Vengo por ti y por Rosie. ¿Por qué no vamos a jugar al jardín? En un momento. Ahora tengo algo muy importante que hacer. Escucha, Caillou. ¿Puedes venir conmigo y ayudarme a lavar las ventanas mientras mamá empieza con la cocina? ¡Está bien! ¡Mira, Caillou! ¡Un cardenal! ¿Ese es el nido que viste? Y dentro hay un huevo, papá. ¿De verdad? Entonces tenemos que cuidarlo. De acuerdo, papi. ¿Te gustaría limpiar esta ventana, Caillou? Tiene la altura perfecta para ti. Sé que haré un buen trabajo. Lo primero que tenemos que hacer es mojar muy bien la esponja. Eso es. Ahora lava la ventana con la esponja y después la vuelves a meter al agua. Quería hacer un buen trabajo, así que se tomó su tiempo y lavó la ventana justo como le había dicho papá. ¿Así está bien, papá? Así, Caillou. Ahora secamos la ventana con una toalla de papel. Ya está lista. ¿Crees que puedas recordar todo? Sí, claro. ¿Quieres que te ayude con la siguiente? No. Ya puedo hacerlo. Estoy lavando las ventanas, Gilbert. Oye, ¿dónde está mi esponja? Aquí está. Caillou intentó recordar todo lo que su papá le había enseñado para lavar ventanas. ¡Gilbert! ¡Estás empapado! Pensó que Gilbert se veía muy gracioso. Quiso secarlo, pero a Gilbert no le agradó la idea. ¡Gilbert! ¡Gilbert! ¡Hiciste un desastre! No tenía tiempo para hablar con el cardenal. Ahora, tenía un trabajo muy importante que hacer. Limpiar el desastre que había hecho Gilbert. ¡Hola, papá! ¡Mírame! ¡Estoy barriendo! Creí que estabas limpiando las ventanas, Caillou. ¡Estaba! Ahora estoy barriendo. Sabes, te has ganado un vaso de jugo. ¡Muy bien! ¡Mamá! Caillou ya había ayudado a papá. Ahora era turno de mamá. ¡Mamá! ¡Caillou! ¡Mira, mamá! Estoy limpiando el suelo. ¡Hola, papá! Caillou quiere ayudarte aquí afuera otra vez. ¡Genial! ¿Sabes qué les pasó a las toallas de papel? Gilbert se mojó con el agua del balde, pero no pude encontrarlo. Así que barrí las hojas y limpié el suelo. ¡Quiero ayudar a ustedes dos! Caillou, es muy bueno que quieras ayudarnos, pero tienes que terminar lo que empezaste. ¿Sabes algo? Él necesita tener su propio deber, ¿no es así? Le gustó la idea de tener su propio deber, pero solo había una cosa que le molesta. ¡Díganme qué es un deber! Los padres de Caillou le explicaron que un deber es un trabajo especial que alguien hace para ayudar en la casa. Y así es como se tiende la cama. Y tender tu cama será tu deber. ¿Ahora puedo intentarlo? ¡Claro, cielo! Oye, déjame ayudarte. ¡No, mami! Yo quiero hacerlo solo. Tender la cama era el deber especial de Caillou y quería hacerlo sin ayuda de nadie. Muy bien, Caillou. Dejaremos que hagas tus obligaciones. ¡Sorpresa! ¡Hermana, no! Lo siento, Caillou. Rosie y yo estamos jugando al escondite. ¿Quieres jugar con nosotros? No, gracias, abuelo. Estoy cumpliendo con mi deber. ¡Ah, ya veo! Me aseguraré de que Rosie no vuelva a molestar, tenientecito. Estás ocupado con cosas importantes. ¡Gilbert, no! Ahora tengo que empezar con mi deber. ¡Gilbert, no! Estaba muy orgulloso de haber hecho un buen trabajo con su deber. ¡Vaya, Caillou! Cumpliste con tu primera obligación y lo hiciste muy bien. ¿Qué les parece? ¡Es un cardenal bebé! Necesita limpiar su nido. Su mamá y su papá lo ayudarán a limpiarlo. Pero algún día crecerá para tener sus propias obligaciones. ¡Igual que yo! ¡No! ¡Oh! ¡Oh!